¿Cuántos años tiene esta niña? Cinco años, Adelina. Cinco años. De alguien que cuida a niños, debe dejar a una niña, o niños, no me importa, tomar tijeras en sus manos. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean ustedes a la Corte del Pueblo. Yo voy a permitirnos entrar en sus hogares. Bueno, en nuestro primer caso del día de hoy tenemos a la señora Gutiérrez, madre de una niña talento, que le ofrecieron una cantidad de comerciales en la televisión. Esta señora se decidió a demandar a la babysitter, a la niñera, porque dice que por culpa de ella la niña se cortó el cabello. Esto, por supuesto, le hizo perder la oportunidad. Veamos cómo es que finaliza este caso. El señor juez Manuel Franco, acompáñeme. Ok, a ver, señora Gutiérrez, ¿qué se trata esto? Lo que pasa, señor juez, estoy aquí demandando a esta señora, porque ella es mi babysitter, de mi niña Adelina, y por culpa de ella la niña se cortó el cabello y no pude continuar con el contrato que tuve de la niña en comerciales. ¿Y dónde está la copia de ese contrato? No lo tengo porque fue destruido. ¿Quién lo destruyó? Pues la compañía, porque como no pude cumplir con el contrato, lo rompieron. Bueno, mire, primero de todo, crea una cosa, que no soy un tarugo, ¿ok? Y no soy un estúpido. No, señor. No. Si usted firma un contrato con una compañía para su niña, ¿qué es lo que iban a hacer con ella? Ah, cinco comerciales. ¿Cinco comerciales? Sí. ¿Ya estaban firmados que iban a hacer cinco comerciales o un presupuesto que posiblemente ella iba a calificar para hacer comerciales? El contrato ya estaba hecho para continuar con los comerciales. Ya habíamos hacido las citas con los casting y todo. Ah, ya había... Ya pasó todo eso, ¿ok? Sí, pero como se cortó el cabello... Espérese. Ya no dejaron. Cuando usted firmó ese contrato, ¿le dieron una copia a usted? Siempre le dan una copia, señora. ¿Dónde está esa copia? No la traje, pues como ya no es válida. No, sí es válida. Usted está demandando a esta señora que trabaja para una agencia y a través de eso usted ahora quiere que le paguen dinero por algo que no va a poder comprobar. Imagínese. Viene acá y me dice, mi hija ya tenía un contrato para hacer comerciales. Le iban a pagar X dólares mínimo. Y después, cada vez que sale el comercial en el aire, le pagan más dinero. Porque es típico el contrato. Lo que no sabemos en estos contratos, y que es muy difícil para alguien demostrar o que me puede enseñar los daños, es simplemente que a través del tiempo, ¿cuántos comerciales van a enseñar? Porque si, digamos que van a ser comerciales para papas pepita, vamos a inventar un nombre, ¿ok? Y papas pepita, espérese, y papas pepita, después de ver dos comerciales, dice, no me gusta esa chamaca, quítala, no la quiero. La quitan y ya piden. Pero la suma que yo pido son por cinco comerciales, 450 por cada uno, y el total sería 2,250. Esa es la suma que yo estoy pidiendo. Usted es baratísimo, mi hija, porque los comerciales van a salir más que una vez. Cuando haces una demanda, debes de pensar las consecuencias de tu demanda. Usted trabaja para una agencia, pero usted, ¿y dónde está el dueño? ¿La dueña? ¿Quién es? No pudo venir. No pudo venir, entonces usted está acá por ellos, ¿sí? Sí, porque a mí es que me están demandando. Oiga, piensa usted que alguien que cuida niños debe de dejar... ¿Cuántos años tiene esta niña? Cinco años, Adelina. Cinco años. De alguien que cuida niños debe de dejar a una niña, o niño, no me importa, tomar tijeras en sus manos. Esa señora fue la que las puse arriba de la mesa, no fue mi culpa realmente. ¿Y deja una pistola arriba de la mesa y vas a dejar que ella cuide con ella? Oiga, señora, Señora, ¿piensa usted que algo va a suceder que usted le hable a ella y ella le conteste a usted? Eso para mí me pongo sordo. Al minuto que eso sucede, me pongo sordo y lo que dicen no me importa nada. Es porque, señora, es que ella... Señora, señora, tiene que apreciar usted, tiene que realizar que este es un país de leyes y que yo voy a asegurarme que cada persona va a tener la oportunidad de dejarme saber todo. ¿Entendido? Y si las tijeras estaban en la mesa o las tijeras estaban en el piso o las tijeras estaban encima de la televisión, ¿qué demonios importa? Hay tijeras. ¿Me quiere decir que una niña de cinco años de edad no puede alcanzar, entrar a la cocina y sacar un cuchillo? ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, lo que me acaba de decir es absurdo, ¿correcto? ¿Correcto? Sí. Ok. Sí, señor. No me hable de absurdideces, porque eso no lo voy a aceptar. Cuando regresemos en la Corte del Pueblo. ¿Cómo demonios se sienta usted a decirme a mí qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo capaz, qué es lo incapaz? Usted no tiene la capacidad de decir eso. ¿Algún problema legal y no sabe qué hacer? Escríbanos al juez responde la Corte del Pueblo a la dirección que aparece. La Corte del Pueblo. ¿Sabía usted que esta niña si toma esas tijeras y se saca el ojo, quién es responsable? Es que la niña es muy inquieta, no se queda quieta en un solo lado. ¿Cómo quiere que...? Así es la vida, no hubiera tomado la chamba. Exactamente. ¿Qué piensa que le están pagando? Pues yo no estaba... Yo no estaba... ¿Piensa usted que esta señora le paga a la agencia dinero para que usted pueda usar el excusado de ella? ¿Me está pagando menos el mínimo? ¿Cómo quiere que...? Señora, la agencia le paga a usted. Si la agencia la está estafando, vaya usted detrás de la agencia. Lo que ella le paga a la agencia es el arreglo entre ella y la agencia. Lo que la agencia le paga a usted es bajo la ley que le tienen que pagar lo mínimo que es un salario mínimo. Ahora, ¿qué está haciendo con la mano? ¿Le hice una pregunta? ¿Le hice una pregunta? No, sí. No, entonces no me diga nada porque ahorita... ¿Ve cómo cambió el caso? Le va muy bien. Antes le iba muy mal, pero esa señora me dijo que sí sabía que había sus contratos. Sí, pero... Sí, yo sabía que la niña tenía sus contratos, yo sabía, pero la señora nada más quiere hacer negocio con la niña. ¿Y qué te importa? Es la madre. Pues... Oiga, ¿y si mi novia solamente quiere hacer negocio conmigo? ¿Piensa usted que yo le voy a decir que alguien se va a atrever a decirme oiga, ¿por qué la novia nada más quiere hacer negocio con usted? Porque es fiel. Pero la niña está muy chiquita para que haga esas cosas. ¡No me diga! ¿Y usted es una psicóloga también? No. No. ¿Usted es un agente de talento? No. No. Entonces, ¿cómo demonios se sienta usted a decirme a mí qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo capaz, qué es lo incapaz? Usted no tiene la capacidad de decirme eso, ¿correcto? Ok. Acá tengo que hacer una decisión muy simple. Y esto me molesta. Me molesta porque yo no sé lo que le iban a pagar a usted por cada cosa del contrato. 450. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Dígame, veo que acá esa señorita fue negligente en no supervisar a la niña y que le cortaron el cabello y usted me dice que a consecuencias de eso no hicieron eso. ¿Tiene algo de ellos, de alguien, dejándome saber que esa es la razón? No. No. La mayoría de estos contratos tienen cláusulas que ellos se pueden sacar de esto pero en dos segundos. ¿Ok? ¿Verdad? Sí. Si estornudan, la hija la echaron fuera. Si no les gusta cómo sonríe, no la toman. Si no les gusta porque vino usted un minuto antes, la pueden echar. Tienen toda la capacidad de echarla. Hasta que no hagan comercial, no hay comercial. Y si hacen 20 takes, 20 shoots, ¿verdad? De esos, y no les gusta ninguno, no hay comercial. ¿De acuerdo? No sé qué hacer, la verdad, no. Ok. La verdad es que yo... Señora, ¿qué aprendió de hoy día? De que tengo que traer el contrato. Cuando alguien va a una corte, ¿qué es lo que tienen que traer? Todas las evidencias. Si no vienen preparados, ¿qué les va a pasar cuando llegan a la corte? Lo que me va a pasar ahora. ¿Qué te va a pasar? No sé. Te voy a decir algo. Mande usted. Si estudiar con más cuidado, la niña no le hubiera pasado nada y le hubiera estudiado su trabajo. la que tenía que cuidarla era usted. Pero ella estaba ahí cuando ella dejó las cubieras. Era su responsabilidad. ¿Sabe qué? Se cortó el pelo. Ahora, ¿cuánto le va a costar mandarle al peluquero que le arreglen bien todo eso? Ya le creció el pelo. Sale chueco, porque un lado crece más que el otro. ¿Verdad? A ver si te agarro unas tijeras y te corto un lado y dejamos que... ¿Hasta cuándo se van a ver emparejar? A ver, por favor, cuando hablas, piensa. No hables nada más para hablar, porque cada vez que hablas, ¿qué ha pasado? Te he conseguido cada error que haces y te doy en la torre. Ya debes de tener un chipote mamuta ahí, mija. Ok. ¿Cuánto...? Usted vive acá en Los Ángeles, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a mandar a su hija al mejor salón que es... ¿Cómo se llama ese? ...in Beverly Hills. ¿Ok? Eso es lo que le voy a dar, 250 dólares. Tenga buen día. All right, ladies. Make sure you have everything. Follow me. We're going out this one door here. Thank you, Michael. Let me talk to this lady. Please, if I... A ver, venga para acá, por favor. Sito un par de preguntas aquí que le cu... Oye, ¿usted tiene mucho tiempo trabajando de babysitter? Sí, yo tengo muchísimo tiempo. Yo no sé si esa señora... Ay, es que la señora es muy irresponsable. ¿Cómo que pudo dejar la tijera arriba de la mesa, oiga? Oiga, ¿se está escuchando lo que usted dice? Sí, oiga, pero ella la dejó. ¿Cómo...? Bueno, ¿y qué le parece de parte de una persona que ni siquiera estaba ahí? ¿Tan irresponsable la mamá como tan irresponsable la niñera? Yo fui al baño en ese ratito que la mamá se fue. ¿Cómo la mamá no la pudo poner arriba de algo? Ay, no, Dios mío, esta gente, no sé, qué cabeza tiene. Bueno, ¿y qué va a hacer ahora que aprendió de todo esto? ¿Cómo se va a comportar en el futuro? No, pues que el otro va a tener más cuidado. Si la mamá es irresponsable, pues tengo que ser yo. No, y además de eso, pues eso es cumplir con su trabajo. ¿Para eso le pagan? Eso sí es cierto, pero me está pagando menos el mínimo. ¿Cómo que quiere...? Ay, no, oiga. Bueno, eso ya es otra cosa. Muchas gracias por sus palabras, que le vaya muy bien. Acá está la salida. Gracias, hasta luego. Amigos, quédense con nosotros. Tenemos otro caso más. Antes vamos a una pausa, pero antes todavía escuchemos la información al día. La señora Gutiérrez se comunicó con nuestro equipo de investigación y les comentó que su hija fue elegida como actriz en un papel secundario para una película. Por otro lado, la señorita Bistre dejó de trabajar como babysitter y dice querer estudiar enfermería y concentrarse en su carrera. Esta fue la información al día en la Corte del Pueblo.